¡Ping Pong! Tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! ¡Un equipo, un sueño! ¡Un equipo, un sueño! Yo puedo hacerlo Tú, 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 tú Tú, tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! ¡Gol! ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Oh, gol! ¡Gol! Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Tú, 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 tú Tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! Yo, yo puedo hacerlo Tú, 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 tú Tú, tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! 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 ¡Un equipo, un sueño!